Nena, solo dime si estás tú ni esta pa'l party Estoy entonado con un poquito de mari Hoy nos vamos pa'l crucero, va'l para el safari Olvidemos los problemas y prende la mari Dime solo quién falló, Nena, no sé si soy yo Estás perdido, no me encuentro, pero pareciste tú de pronto Y todo se olvidó, por ahora yo no te olvido Mami, no sé quién soy yo, mami, no sé quién soy yo Eso solo es con la miel, me tienen barras o más pa'l cel Más le testé, no puedes saber Quédate como hasta el amanecer Estás en cuatro, te voy a romper Te pedo que sea la última vez Aunque mañana yo te quiera ver Es que eres mi visero, no lo quiero ver Es que eres mi visero, no lo quiero ver Es que eres mi visero, no lo quiero ver Es que eres mi visero, no lo quiero ver Es que eres mi visero, no lo quiero ver Es que eres mi visero, no lo quiero ver Es que eres mi visero, no lo quiero ver Gracias.